Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy la reina de corazones y bienvenidos un día más a mi reina y a mi canal y hoy os traigo un tema interesantísimo que son razones para creer cuando estés en crisis. Tener dudas de fe es súper normal. Como me decía un sacerdote hace poco, las dudas no son lo contrario a la fe, lo contrario a la fe es el miedo. Por eso no podemos tener miedo de Dios y tampoco podemos tener miedo de dudar y de poner a prueba nuestras propias convicciones, porque yo creo que realmente nunca llegamos a creer algo del todo hasta que no lo hemos aceptado por nosotros mismos. Es decir, no creo que sea sano creer porque nos lo han enseñado, porque nos han criado así nuestros padres en el colegio o en lo que sea y simplemente decir, sí, yo creo en Dios porque sí. Pues no, es muy sano tener dudas y decir, vamos a ver, yo por qué creo en Dios, por qué creo esto. ¿Qué dice la iglesia al respecto? ¿Me convence? ¿No me convence? Y sobre todo pedírselo a Dios, porque al final la fe y el creer, pese a que no entendamos las cosas, es un don. Pero sin embargo sí que hay cosas que podemos entender y sí que podemos llegar hasta Dios y hasta la fe a través de la razón, porque la fe es razonable y la existencia en Dios también. Así que en este vídeo vamos a ver algunos argumentos para llegar a Dios y para llegar a la fe a través de la razón. Nos pueden ayudar, que nos pueden servir como base en estos momentos de tanta duda en la que el sentimiento no acompaña, pero puede que la razón nos ayude. En un primer lugar está el orden en la naturaleza. Muchísimos hombres a lo largo de la historia se han parado, han mirado a su alrededor y han dicho, ¿cómo de bien hecho está el mundo? Quiero decir, el ciclo del agua, lo que es la atmósfera, los océanos, su profundidad, cómo de bien hechos estamos los seres vivos, lo complejos que somos, lo bonito que es el mundo realmente, la geometría de la naturaleza, la física, los pájaros por el cielo. Y pensar, por así decirlo, que un mundo tan perfecto ha sido generado a través de la casualidad resulta muy difícil. Es cierto, por probabilidades este mundo podría haberse dado. Es una probabilidad muy pequeña entre todas las demás opciones catastróficas que podrían haberse dado. Y que el mundo sea así de perfecto, sí, podría ser fruto de la casualidad, pero realmente es muy difícil porque las probabilidades son muy escasas. Así que creo que la probabilidad de que Dios exista es inversamente proporcional a las probabilidades de que había, de que el mundo fuera así de perfecto, porque sí. También está cómo somos los hombres y cómo somos los hombres de perfectos, en cierto sentido, ¿no? Lo bien que está organizado el cuerpo humano, lo compleja que es nuestra psicología, lo complejo también que es nuestra naturaleza, cómo está todo interrelacionado, lo que es lo físico, lo espiritual, lo material, cómo se relaciona lo sexual con la psicología, con la afectividad, con cómo nos desarrollamos con los demás. Es una cosa muy compleja y realmente el ser humano se plantea unas preguntas y se plantea una serie de cosas a las que no puede dar respuesta. Entonces, ¿qué criatura se plantea cosas a las que es imposible dar respuesta? Y que son preguntas que han seguido durante toda la humanidad. Los primeros hombres, es cierto, se preguntaron por qué vuelan los pájaros y hoy en día ya sabemos por qué vuelan gracias a la ciencia. Pero siempre nos hemos preguntado de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de nuestras vidas. Y son preguntas a las que nunca hemos logrado dar una respuesta segura, una respuesta firme y hemos intentado hacerlo a través de la religión. Así que si el hombre tiene esta sed de más, tiene esta sed infinito, tiene esta sed de cosas que él mismo no podía alcanzar, ¿será que estas cosas existen? ¿Será que estamos aspirando a algo que no existe? ¿O será realmente que estamos aspirando a algo más grande? Y ese algo más grande es Dios. Acabo de poner los anillos. Quiero decir, si hubiéramos sido creados por generación espontánea a través de la casualidad o porque sí, simplemente existimos porque sí, ¿por qué tenemos todo esto dentro? Todas estas cosas que no puede explicar la ciencia, toda la faceta espiritual del hombre, todo su hambre de infinito, su hambre de cosas mejores, ¿por qué tenemos este ansia? Porque todas las ansias o todas las hambres que tenemos responden a cosas físicas o a cosas biológicas. Tenemos ansia de sexo porque tenemos ansia de reproducirnos, tenemos ansia de sobrevivir, ¿no? Pero ¿por qué este ansia a ser mejores, a lo que hay más allá, a encontrar un sentido? ¿Tendremos ansia de algo que existe o de algo que no existe? En tercer lugar, todos los pueblos a lo largo de la historia han tenido algún tipo de deidad, han adorado algún tipo de dios o han intentado dar una explicación a todas las cosas que no entendían basándose en el más allá. Y hay cosas que yo creo que nunca llegaremos a entender y que la ciencia realmente no puede explicar. Y todas las cosas que surgen del interior del hombre que no podemos encontrar materialmente, como lo que es la conciencia, lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es el núcleo de nuestra personalidad, ¿no? Nosotros mismos, nuestros sentimientos, no pueden encontrarse materialmente ni científicamente y todos los hombres han intentado dar respuesta a esto por medio de una deidad. Y todas las deidades en todas las culturas tienen unas características que son iguales. Ya sean monoteístas, politeístas, etcétera, siempre es un ser superior, una inteligencia superior que ha creado las cosas, una inteligencia que es buena, con la que el hombre se puede comunicar, que esto es muy fuerte, a la que adorar porque se lo merece, que puede controlar las cosas, que tiene muchísimo poder y que ha sido la mente organizadora de todo. Y si es una idea tan común en todas las culturas de sitios súper diferentes a lo largo del mundo y a lo largo de toda la historia, es porque ahí hay algo, no existen tantas casualidades. En cuarto lugar estarían los fenómenos paranormales. Hay tantísimos testimonios de gente que acredita haber visto cosas paranormales, cosas que no se podía explicar, haber dicho, haber sentido un ente, una fuerza que no es de este mundo, etcétera. Y yo creo que el caso más palpable para gente que no se lo cree es sobre todo, no recuerdo muy bien cuál era el caso, era de un exorcismo o algo así, os lo dejaré por abajo, en el que, bueno, una familia llamó a la policía porque en su casa pasaban cosas rarísimas y la policía no logró encontrar una explicación y de hecho en su informe acreditó que había actividad paranormal, ¿no? Entonces creo que esto es algo que, no sé, me resulta muy difícil entender los argumentos de la gente que no cree en nada paranormal porque creo que las pruebas son más que suficientes, y que realmente hay algo más, hay un más allá, y hay algo, hay otra dimensión que se relaciona con la nuestra. Me parece que los fenómenos más paranormales es la prueba más fehaciente de que, bueno, por supuesto existe como una parte espiritual en todos nosotros que tiene una trascendencia una vez morimos y que también me parece una de las pruebas más fehacientes de que existe el demonio. El demonio y el mal siempre hacen muchísimo más ruido que el bien y el demonio tiene unas manifestaciones muy escandalosas, muy increíbles, como muy grandes, ¿no? Todos conocemos las típicas películas de exorcismos, etcétera, la gente levita, le sabe fumar por la boca, pues estas cosas que pasan en la vida real y si no os lo creéis os invito a ver testimonios de sacerdotes exorcistas porque son bastante impresionantes. El mal hace muchísimo ruido y lo estamos viendo. Y si existe el mal y si existe el demonio, que está como muy claro, son pruebas como muy físicas, muy en tu cara de que existe, tiene que existir la contraparte, tiene que existir Dios. En quinto lugar, los milagros, las cosas inexplicables que ocurren en el nombre de Dios, por así decirlo. Ha habido tantos milagros a lo largo de la historia de la iglesia y no sé, mucha gente fuera de la iglesia debe creer que simplemente alguien se cura después de rezar y todos dicen ¡Oh, milagro! Y realmente para que una iglesia proclame un milagro y se lo atribuya a un santo, porque no sé si lo sabéis, pero cuando se canoniza a una persona, cuando se la nombra santo, esa persona tiene que haber hecho un milagro, por así decirlo. Y para que la iglesia constate que un hecho de verdad ha sido un milagro, o sea, se monta un lío bastante importante, ¿no? Y se llama a todo un comité de expertos que estudian el caso, por ejemplo, una sanación de una enfermedad y estudian por qué fenómenos físicos, biológicos, médicos podría haberse dado este caso y si no encuentran absolutamente ninguna explicación racional, ya comienza a abrirse la hipótesis de que a lo mejor lo que ha ocurrido es un milagro. Por lo tanto, los milagros están como muy atestiguados, son cosas que no podemos explicar. Es cierto, yo creo que hay milagros o que se han declarado milagros que hoy en día o en el futuro podrían explicarse con la ciencia, pero también hay muchos milagros que dicen, o sea, no hay absolutamente ninguna explicación para que esto hubiera pasado. Porque, no sé, son materias muy estudiadas por la ciencia, muy explotadas por la medicina, el ser humano no es capaz de encontrar una explicación y esos son los milagros. En quinto lugar, no sé ya en qué número vamos, la existencia de la iglesia y cómo se propagó el cristianismo por todo el mundo. Si lo pensáis, el cristianismo empezó en el culo del mundo, o sea, que de verdad, Palestina es un sitio súper pequeño y en la época de Jesús es enano, o sea, de verdad, enano, y en el moño del mundo. Entonces, literalmente el cristianismo comenzó porque un chico salido de Nazaret, que es todavía más el moco del mundo, empezó a predicar y le empezaron a seguir multitudes. Y encima, le mataron. Y después de haberle matado sus discípulos que estaban siendo perseguidos y a los que también querían matar y a los que mataron, a muchos de ellos, la verdad, empezaron a difundir esta noticia, esta guerra nueva por todo el mundo. Y llegaron a todos los rincones de la Tierra. O sea, es que si lo veis en un mapa del mundo, como el que tengo aquí atrás, Palestina está aquí, o sea, ni siquiera se ve, gracias. Y el cristianismo ha llegado, bueno, hasta España, donde estamos, hasta Estados Unidos, Canadá, toda América Latina, o sea, está en África, ha nacido poco cristianismo, pero lo hay. Y en Australia, o sea, es muy impresionante que de aquí, es que creo que no nos damos cuenta de lo pequeño que es que de aquí, de este moño del mundo, surgiera una de las principales religiones monoteístas de la actualidad. Y todo esto viene del judaísmo, que es todavía más impresionante, como una religión que comenzó también en el culo del mundo, de nuevo, aquí, y que se movieron los israelitas, literalmente, entre Egipto, Palestina, y la verdad es que de aquí no se movieron, fueron un poco a Babilonia, que creo que está por la actual Jordania, y una cosa así. ¿Cómo es posible que de aquí surgiera una religión que durara dos mil años, luego diera un giro bastante impresionante con Jesucristo, y siguiera durando otros dos mil años? Porque realmente el cristianismo no deja de ser el judaísmo, pero ya ha venido el Mesías, ¿no? Y es súper impresionante, tío, voy a colgar el mapa, que el cristianismo y la iglesia, con todo, con todas las cagadas que ha hecho la iglesia, con toda la gente mala que ha habido infiltrada en la iglesia, con todos los escándalos que ha habido la iglesia, siga en pie. Es que es muy fuerte que sea tan santa, y que desde el judaísmo el mensaje y la buena nueva de Dios te quiere haya seguido hasta aquí, realmente, humanamente no se entiende, porque son muchísimos años una doctrina unida, en el caso de la iglesia católica, una doctrina súper unida, que no nos hemos desviado, vamos, ni un milímetro del credo, que la gente siga creyendo lo mismo, que siga siendo una iglesia unida, que siga siendo una iglesia santa, y en la que hay cosas muy buenas, pese a todas las cosas horribles que hay y que ha habido, y que está el demonio metido en la iglesia, y que siga en pie, y que siga habiendo cristianos y gente que da la vida por Cristo, humanamente no se entiende. Entonces yo creo que tiene que existir Dios. También son súper interesantes las cinco vías de Santo Tomás de Aquino, que yo soy súper fan de este hombre, y que son las siguientes. La primera es la del primer motor inmóvil. Todo el mundo está en movimiento de forma que todo se mueve, o sea, quiere decir, la Tierra gira, la Luna también, el Sol está ahí, todas las cosas, quiero decir, terminan y acaban, las personas nos movemos, provocamos que otras se muevan con nuestros actos, nos movemos, nos paramos, nos volvemos a mover, etc. Si el mundo está en movimiento, todo el universo está en movimiento, toda la galaxia está girando, ha sido siempre así, ha tenido que haber un momento en el que el movimiento comenzase, el que dijera, ahora. Y esto tan solo es posible si ha habido un primer motor que ha sido inmóvil. Un primer motor que no se ha movido, porque si ese primer motor hubiera estado en movimiento, habría sido necesario otro motor que lo moviera. Por lo tanto, este primer motor inmóvil, esta primera causa de todas las cosas que ha dicho, ahora, comenzada a girar, tiene que ser Dios. La segunda es la de la primera causa, que es muy parecida a la primera. Yo no soy filósofo en nada parecido y por eso me cuesta un poco. Es que en el mundo todo es una correlación de causas y efectos, ¿no? Las personas con nuestras acciones provocamos unas cosas, causan unos efectos, etc. Y en el universo también, quiero decir, explota una estrella, pues que es lo que pasa y tal y cual. No podemos pensarlo, resulta muy ilógico, no muy irrazonal, irracional, irracional. No es muy racional, no cabe en nuestras cabezas pensar que las cosas se generan por generación instantánea o espontánea. El ser humano nunca ha podido ver algo que se generara a sí mismo porque sí y sin nada que lo causara. Y por lo tanto, no nos podemos imaginar que lo mismo ocurriera en el universo. Y por eso pensamos que debe haber una primera causa, una primera causa no causada de todo lo demás, como este primer motor inmóvil. Y pensamos que con lo bien que está hecho el mundo tiene que ser algo muy parecido a Dios. La segunda es la del ser necesario. Todo lo que vemos y todo lo que somos, somos seres que podrían no haber existido. Quiero decir, yo podría estar grabando este vídeo y podría no haberlo grabado. Este vídeo podría existir o no existir. Mis padres podrían haberme tenido o no tenido. Yo podría existir o no existir. Estas cortinas podrían haber estado aquí y podrían no haber estado. Podrían existir o no existir. ¿Y por qué existimos? ¿No? O sea, queremos una causa. Quiero decir, porque si vamos saltando atrás en el tiempo a través de todo esto, digo, yo podría no haber existido, mis padres podrían no haber existido, sus padres podrían no haber existido, Adán y Eva, o los primeros hombres o lo que sea o el primer átomo del mundo, podrían no haber existido. Entonces, ¿por qué existió? Tiene que haber una causa, ¿no? Algo que diga, esta es la razón por la que todo existe. Porque, no sé, argumentarlo porque sí me parece un poco pobre, ¿no? Entonces, tiene que haber un ser que fuera el que hiciera que todo esto existiera, ¿no? Y por lo tanto, ese mismo ser, no puede ser un ser que podría haber existido o podría no haber existido, sino que tiene que ser un ser necesario. Un ser que siempre hubiera existido para que hoy nosotros pudiéramos haber existido o no existido. Y este ser, este ser necesario, es Dios. La cuarta es la de los grados de perfección. Las personas, entendemos lo que es la perfección, por así decirlo, y ahora que estoy mirando mi cama, decimos, yo sé cómo es una cama perfectamente hecha. Y yo sé que mi cama está en un grado de perfección de... no está tan mal. Siete, ocho, sí, luego os la enseño. Por lo tanto, las personas podemos imaginarnos lo que es la absoluta perfección y cómo ser una persona perfecta y cómo es una nube perfecta y cómo es la vida perfecta. Las personas no os lo podemos imaginar y sin embargo, nunca podemos llegar a ello porque todas las cosas que hagamos las personas van a tener fallos, van a tener inconvenientes, van a tener carencias, ¿no? No existen las cosas perfectas en este mundo. Nadie es perfecto, no existe la cama perfecta. Y sin embargo, tenemos esta idea de perfección en nuestras cabezas. Entonces, ¿por qué somos capaces de aspirar a algo que no exista? Es como lo que explicaba antes de tenemos hambre de comer porque tenemos comida, sabemos saciarla. Tenemos hambre de amor porque sabemos lo que es el amor y podemos conseguirlo. ¿Por qué tenemos hambre de perfección? ¿Será que podemos alcanzarla fuera de este mundo? ¿Será que hay un ser perfecto? ¿Por qué todos los pueblos tienen hambre de Dios o hambre de espiritualidad? ¿Será que hay algo más allá? ¿Será que habrá una existencia superior? Porque si os fijáis, todas las personas tienen hambre de Dios de una u otra manera. Para algunos el Dios es el conocimiento, para algunos Dios es encontrarle el sentido a su vida, para algunos Dios es un Dios personal. Todos tenemos hambre de Dios, entonces, y hambre de más allá, y hambre de cosas que aquí no están. Entonces tendrá que haber otra cosa, ¿no? Y la quinta es el orden en el mundo inteligente, y que es que nuestro mundo está ordenado y nuestro mundo tiene sentido. Y las mitocondrias de cada célula y los vasos sanguíneos y los árboles y el oxígeno, ¿cuánto sentido tiene que las plantas por el día produzcan oxígeno y nosotros al respirar produzcamos CO2, ¿no? El mundo está como súper bien pensado. ¿Cuánto sentido tiene que el agua de las nubes en Cogmen se llueva y luego se evapore? No lo sé, o sea, ¿cuánto sentido tiene que los animales se pongan en celo en primavera porque es cuando el clima les favorece? ¿Cuánto sentido tiene? O sea, el mundo tiene demasiado sentido como, y es demasiado lógico, está demasiado bien hecho como para pensar que todo responde a una razón de porque sí. Y luego, Santo Tomás también estableció otras vías complementarias que os las voy a leer. Dios ha sido una constante y una presencia en todos los pueblos, como decíamos al principio del vídeo, que todos los hombres tenemos un deseo de plena felicidad por así decirlo y todos queremos alcanzar esta perfección o tenemos este vacío interior que nunca podemos llegar a colmar con las cosas de este mundo y por lo tanto necesitamos algo más, necesitamos ir más allá y nadie es completamente feliz en esta tierra y quien lo diga miente. Y todo el mundo ha experimentado sentimientos de vacío, de pérdida y de decir no sé por qué estoy aquí. Y si tenemos hambre de esas cosas debe de ser porque podemos saciarlas de alguna manera. Y el concepto que utilizamos para llamar a eso que lo puede saciar es Dios. En tercer lugar estaría la ley moral. Esto es un concepto un poco discutido hoy en día en el que estamos sumidos en tanto relativismo y en el que las personas dicen pues esto estará mal para ti pero no para mí, no hay una cultura mejor que otra, no hay crímenes mejores que otros, todo es una cosa cultural, pero yo realmente no creo así y pienso que matar siempre va a estar mal. Evidentemente puede que tú justifiques el matar por defensa propia y por lo que sea pero matar siempre va a estar mal. Violar a un niño siempre va a estar mal. Mentir, no decir la verdad, darle la espalda a la verdad siempre va a estar mal pese a que nuestra cultura relativista quiere decirnos lo contrario. ¿Y por qué hay unas cosas que están mal y unas cosas que están bien? ¿Y por qué los hombres podemos encontrar estas cosas en nuestro interior? Sabemos que no es una pauta cultural, sabemos que esto es un común en todas las culturas que el matar está mal y para justificar el matar tiene que haber un motivo muy poderoso. Yo que sé, las personas de alguna religión matar para hacer sacrificios a sus dioses, matar para preservar la propia vida, matar para preservar la vida de las crías de los cachorros, ¿no? Entonces, este código moral que tenemos instaurado tiene que responder a algo, ¿no? Las cosas no están bien o no están mal porque sí, dijo la naturaleza, esto está bien y esto está mal, porque es que todo tiene mucho sentido, demasiado sentido. Es que el mundo está tan bien hecho que no me creo que sea porque sí. Cuatro, por la existencia de los milagros. Los milagros por definición son hechos sorprendentes realizados a pesar o en contra de las leyes de la naturaleza. Los milagros y las cosas extraordinarias que pasan tan solo pueden ser causadas por un ser que domine, por así decirlo, en la naturaleza y por lo tanto tiene sentido que sea sobre el dueño de la misma, ¿no? Sobre el ser creador de la misma. Porque cuando una persona ha creado algo la entiende, la comprende y tiene poder sobre ella y puede detenerla, ¿no? Y conoce sus propias leyes. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Recordad que tener dudas de fe es súper sano y que uno realmente no puede crecer en su fe y no puede acercarse a Dios y tener una relación íntima con él hasta que no tiene dudas de fe y hasta que no la supera. Así que espero que os haya gustado un montón. Me podéis decir qué opináis en la caja de comentarios, dedo para arriba, dedo para abajo. Suscribíos a este canal y por favor, compartidlo con todos vuestros amigos y nada más. Os quiero mucho y hasta el próximo vídeo.